Sandra, nuevamente un saludo cordial para usted y para todos nuestros televidentes. Estamos en el sector de Los Libertadores, aquí en la localidad de San Cristóbal, precisamente porque hay varios acudientes y profesores que todavía denuncian afectaciones en el servicio de agua en esta institución educativa. Usted se acuerda que todos los colegios distritales volvieron este lunes de esta semana, estuvimos registrando la información, pero por esta situación los estudiantes volvieron hasta el miércoles, se llevan miércoles, jueves y hasta hoy viernes en ese modelo de alternancia. Me comenta aquí el profesor Juan David Zamora, que vamos a hablar con él para que él nos cuente cómo es la problemática y también del llamado que le hacen al distrito. Profesor, muy buenos días, bienvenido a Río Bogotá, coméntenos los detalles. Buenos días, sí, desde el año pasado se empezó a detectar una problemática en la red interna de acueducto del colegio, lo que llevó a que el colegio entrara a una alternancia, se suspendiera el comedor escolar, entonces un día no, se desmejora la calidad en la educación y así terminamos el año 2022, también con una promesa desde Secretaría de Educación diciéndonos que el problema iba a ser solucionado, ya para entrar al 2023 regresamos y nos damos cuenta que el problema no ha sido solucionado, que realmente nos han incumplido a nosotros como comunidad educativa, no hay comedor escolar, la mitad del colegio está sin funcionamiento, la calidad de la educación va desmejorando porque los niños solamente pueden venir unos días en el transcurso de la semana, entonces solicitamos a la Secretaría de Educación, a los contratistas de la obra, que nos cumplan, que nos den una fecha exacta de cuándo nos van a entregar el colegio en óptimas condiciones. Profesor, ¿qué dijeron ustedes cuando comentaron con la rectora el problema? Porque se supone que lo iban a arreglar en vacaciones cuando viene ese receso de fin de año, ¿qué les dijo más o menos? Sí, bueno, la rectora ha hecho las gestiones pertinentes, pero pues ella sí nos dice que desde Secretaría y los contratistas de la obra son los que realmente han incumplido, entonces por eso la solicitud va directamente a Secretaría de Educación, acá las directivas del colegio y los docentes hemos tratado de impulsar por todo lado, por todos los medios que están a nuestro alcance para darle solución, pero realmente ya se nos sale el problema de las manos y necesitamos que de verdad Secretaría y los contratistas de la obra solucionen el problema lo más pronto posible. Bueno, profesor, muchísimas gracias por comentarnos esta problemática aquí en Arriba Bogotá, vamos a hablar ahora con la señora Caterin, ella es madre de familia aquí de un menor de esta institución, ella nos va también a dar esos detalles de esta problemática que lo vivió en carne propia el año pasado con ese modelo de alternancia. Bueno, señora Caterin, muy buenos días, bienvenida a Arriba Bogotá, coméntenos, por este problema de la afectación del servicio de agua, usted como acudiente, ¿cómo se afectó? Bastante, esta situación la llevamos presentando hace un año, en enero del año pasado, primero fue por el arreglo de los techos del comedor y a mediados de septiembre se presentó el daño de la red hidráulica y los niños empezaron a presentarse en alternancia, entonces sí nos hemos afectado muchísimo y como madre de los estudiantes sí le hago un comunicado a la Secretaría de Educación porque entonces estamos jugando con nuestra calidad de la educación de nuestros niños. Muchísimas gracias por ese llamado, nosotros precisamente consultamos al distrito, ¿qué es lo que dice la Secretaría de Educación por ese problema? Ustedes pueden ver el gráfico en pantalla, vamos a leerlo para que se enteren de la situación, porque según la entidad se presentaron afectaciones de agua por temas de fugas, solucionada una nueva fuga de agua potable que salió la semana pasada, para que no haya problema de suministro de cocina, se proyecta la solución al conjunto de redes para el día 30 de enero conforme a lo pactado por la rectora, entonces se espera que para el próximo lunes esta problemática se tenga una solución pertinente para todos los estudiantes y también los padres de familia, nosotros vamos a estar pendientes de este tema para aquí la localidad desde San Cristóbal. Por el momento esa es toda la información, Miguel Porras para Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.